Aquí no hay miedo de Cavilán, me voy a animar por ahí a verlo, me voy a dar el vallito, aquí no hay miedo de Cavilán, y el Cavilán lo hemos visto ahora dos o tres veces, le voy a probar a nombre el pernero para que lo sepa, que ahora mismo estábamos ahí viendo el pichón de él, y el vallito topando, yendo para todas las partes, y nada, acero de paloma, y ahora suerte el pito para dar una vuelta y otra que oscurezca. No se ve una paloma por todas las partes, pero el pito para dar una vuelta. No se ve una paloma en ninguna parte, papá, me lo siento muy bien, lo saben de ahí. Ese paloma es para cortarle el ala, como usted que es un asito ya, para cortarle el ala, ¿por qué hay que cortarle el ala si tengo 500 animales como él? Aquí no te puede decir cuál es el que mejor está. Los piquitos están de piquitos, tienen lo mismo gente. Huele y huele con gusto, no hay nada, no hay una paloma. Agua, se sincronizas ustedes. Vamos a volver a ver. Vamos a volverentes a ver. A veremos qué he estado como comida. Más de arriba 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 Más de arriba